Bienvenidos a Noticias UMH, el informativo con toda la actualidad de la Universidad Miguel Hernández. Como ya les hemos contado en alguna ocasión, la UMH cuenta con CIOVID. Es una herramienta que crearon investigadores del Instituto CIO para monitorizar el coronavirus en la Comunidad Valenciana. Hemos hablado con uno de sus creadores para que nos cuente cómo va a evolucionar la pandemia en los próximos días. Bueno, la situación actual no es que sea buena porque tenemos un total de activos muy alto, en torno a 1.000 casos activos por cada 100.000 habitantes, es decir, como 5 veces más de la incidencia que sería deseable. Pero es buena en el sentido de que hemos tenido una incidencia aún muy superior. No obstante, la incidencia que tenemos sigue siendo muy elevada, por lo cual no hay que bajar la guardia en absoluto, pese a los buenos datos de las últimas semanas. Hemos tenido, fijaos, una evolución en los últimos 15 días de un descenso del 30%. Bien, para los próximos 15 días esa evolución va a ser más favorable aún, el descenso va a ser más brusco aún, va a ser de un 60%, es decir, de cada 100 casos activos, 60 van a dejar de serlo. Pero aún así, de aquí a 15 días no habremos llegado a ese umbral de lo que podría considerarse un nivel de incidencia medio. O sea que aún así no se debería, dentro de 15 días, decir, bueno, pues levantamos todas las restricciones. No, no es lo mismo anularlas bruscamente, todas, que pues ir dando pequeños pasos, como se hizo en la primera desescalada, que se iba progresivamente. Pero quiero dar un mensaje esperanzador y es el siguiente, que cada vez hay más personas vacunadas y que la vacuna pues va a coger un ritmo todavía mayor de vacunación si no ocurre nada grave. Por lo tanto, aunque puedan venir más oleadas, no van a alcanzar la magnitud de esta última que acabamos de pasar. En España hay, en estos momentos, tres vacunas disponibles contra el coronavirus. La de Pfizer, la de Moderna y la de AstraZeneca. Pero, ¿puedo elegir qué vacuna ponerme? A esta pregunta nos responde la investigadora de la Universidad Miguel Hernández, Elsa López. Pues la verdad es que no, ¿no? Teniendo en cuenta la complejidad del proceso de vacunación, no tiene sentido que cada persona elija qué vacuna ponerse, ¿no? Además, tampoco sabemos qué vacunas estarán autorizadas por la Comisión Europea en cada momento, por lo que se vacunará a cada grupo de población cuando le toque y con las vacunas disponibles en ese momento. No obstante, a medio largo plazo, cuando ya tengamos suficiente disponibilidad, pues las autoridades sanitarias sí que serán las encargadas de determinar qué vacuna puede ser más apropiada para cada grupo de población. Por lo tanto, cuando se pueda elegir, ¿no? Pues quizá en zonas donde pueda comprometerse la conservación, en alguna zona rural, pues se podría priorizar aquellas vacunas con un mantenimiento más sencillo, ¿no? Otro factor que también nos puede ser interesante es la pauta de vacunación, ¿no? Ahora mismo las vacunas que tenemos son de dos dosis, pero parece que la vacuna de Johnson & Johnson, que está ya casi ahí, y otras, pues son de una sola dosis. Y estas vacunas serían idóneas para poblaciones con dificultades de acceso al sistema sanitario, ¿no? O a lo mejor en países en vías de desarrollo, donde el centro de salud, pues puede estar un poco más alejado del centro sanitario. También va a ser muy importante los datos que vayan apareciendo sobre la efectividad y seguridad de las vacunas, ¿no? Hay que decir que aunque ya están autorizadas, pues la seguridad y la eficacia de las vacunas se está siguiendo controlando, ¿no? A medida de que se van utilizando la Unión Europea. Y por lo tanto, estos nuevos datos que están apareciendo nos van a servir para tomar medidas sobre qué vacunas son más seguras y eficaces en determinadas poblaciones. Incluso también en poblaciones que no sabemos todavía lo que ocurre con ellas, ¿no? Como las embarazadas o los niños, ¿no? Entonces, conforme se vaya avanzando, podremos saber qué vacuna podría ser más favorable en su uso en sobre qué vacunaciones, ¿no? Y el último factor, yo creo que es el coste, ¿no? Que ahora mismo no se está teniendo en cuenta por la situación de emergencia en la que nos encontramos, pero sí que podrá ser algo relevante cuando se normalicen las campañas de vacunación. Como ya saben, durante al menos este mes, las Universidades Públicas Valencianas están impartiendo su docencia en formato virtual dada la alta incidencia de coronavirus en la comunidad. Para facilitar la docencia online, la Universidad Miguel Hernández ha puesto en marcha la plataforma Escritorios Virtuales para la Docencia. Vamos a conocer cómo funciona. La Universitat Miguel Hernández ha posat en marcha una nova plataforma. Es diu Escriptoris Virtuals para la Docencia. A través d'ella, l'estudiantat i el professorat de la UMH pot accedir a un ordinador virtual en el núvol on trobarà el programari que necessita per a realitzar les seues pràctiques docents. De manera que l'estudiant no va anotar res i directament obrirà un escritori virtual, una màquina en Windows 10 i tot el software docent que tenim per a que puguem fer la classe des de sa casa, des d'un PC, sense tindre cap software instal·lat, l'estudiant podrà accedir a tot el que necessita per a fer les seues pràctiques. Este sistema en el núvol substitueix l'anterior posat en marxa en 2020 durant el confinament mitjançant el qual estudiants i professors accedien des de casa per remot a un ordinador de les aules informàtiques de la UMH. Però ara, en lloc d'actuar, en lloc d'atacar a una màquina de les aules informàtiques que teníem des que va ocorrer la pandèmia i van tenir que portar en marxa totes les aules de l'ordre de 1.200 ordenadors en marxa, ara ho fem contra un gran servidor, una gran plataforma de virtualització. Este és el primer projecte de virtualització d'escritoris que ha posat en marxa la Universitat Miguel Hernández. Continuarà en els pròxims mesos amb un segon projecte orientat al teletreball i que permetrà que el personal d'administració i serveis accedisca a les aplicacions corporatives de gestió. La Universitat Miguel Hernández ha organizado actividades durante todo este mes para celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Por ejemplo, el Museo de Ciencias MUDIC ha organizado una jornada online. Y la revista científica UMH Sapiens ha lanzado un juego interactivo. Lo vemos. Mujeres y niñas conversando sobre ciencia. Así se titula el evento que ha organizado el Museo de Ciencias MUDIC de la Universidad Miguel Hernández para celebrar el 11F, Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El rector, Juan José Ruiz, fue el encargado de inaugurarlo. Toda la sociedad, pero especialmente las universidades y las instituciones dedicadas a la investigación, debemos y estamos obligados a conmemorar, a celebrar este día y servir, además, lo que es más importante, de altavoz para las reivindicaciones y desigualdades que todavía existen en nuestra sociedad. Durante la jornada, científicas, niñas y jóvenes han hablado sobre su papel en el campo científico, sobre la brecha de género o sobre la falta de referentes femeninos. La revista científica UMH Sapiens también se ha sumado a la celebración de este día. Ha lanzado Tecnocientíficas, un juego interactivo para dar a conocer el trabajo de mujeres destacadas en Ciencia y Tecnología, como Katherine Johnson, matemática pionera en la carrera espacial, o Alicia Sintes, física teórica y astrofísica. Y seguimos con más actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La UMH ha entregado al Elche Club de Fútbol la portada que diseñó el Instituto de Bioingeniería para una revista internacional sobre ciencia. Esta portada incluye una felicitación al equipo franjiverde por su ascenso a la Liga Santander. Este era el momento en el que la directora del Instituto de Bioingeniería de la UMH entregaba al presidente del Elche Club de Fútbol la portada de la revista Chemical Physical Chemistry. En ella se explica un artículo científico de la Universidad Miguel Hernández a través del fútbol. Llevamos más de 25 años trabajando con moléculas que tienen la forma de un balón de fútbol. Entonces, cuando una revista científica publicamos unos logros importantes, nos propuso hacer una portada, pues se me ocurrió felicitar a Leche por su ascenso a primera división. Entonces, pues se hizo ese símil de moléculas que jugaban al fútbol en el estadio Martínez Valero. Han sabido plasmar pictóricamente en una portada, digamos, pues todo un proyecto científico y, bueno, y una serie de similitudes, digamos, entre el mundo científico y el mundo deportivo, incluso con símbolos de la propia ciudad, de referencias a la Liga de la APA, que, bueno, que realmente me ha gustado y me ha impresionado mucho. Por otro lado, también en el terreno deportivo, la Universidad Miguel Hernández y el Club Costa City han firmado esta semana un convenio de colaboración. Mediante este acuerdo, ambas entidades desarrollarán actuaciones conjuntas para apoyar y promocionar el fútbol base femenino e inclusivo. Y ahora, vamos con otras noticias de la Universidad Miguel Hernández. Las AUNEX, las Aulas Universitarias de la Experiencia de la Universidad Miguel Hernández, han comenzado sus clases en formato online. El programa docente cuenta con 17 cursos y un ciclo de seminarios que se celebrarán de febrero hasta junio. Las AUNEX están dirigidas a personas mayores de 55 años y, en esta edición, participarán 140 alumnos. La Universitat Miguel Hernández ha obert el termini para matricularse en las proves d'accés a la universitat para personas mayores de 25 y de 45 años. La matrícula es fa de forma telemática en el web que aparece en pantalla. El termini finalizará el 26 de febrer. Tres empresas del Parque Científico de la UMH lideran tres de los veinte proyectos apoyados por la Generalitat para acceder a los fondos europeos de recuperación. El Consejo Europeo ha aprobado estos fondos para estimular la recuperación económica tras la pandemia provocada por la COVID-19. A través de ellos, se busca transformar el modelo productivo, modernizar la industria y generar puestos de trabajo en la zona. Les start-ups Millwall Studio i Gutenfall del Parc Científic de la Universitat Miguel Hernández han sigut reconegudes en els Premis Iniciativa Emprenedora 2020 que atorga l'Ajuntament d'Els a través de la seua regidora de promoció econòmica. En estos guardons, també ha sigut distingida IQ Medical Technologies, una empresa a la tecnologia de la qual ha sigut desenvolupada a través del programa MAKERS del Parc Científic. Com a premi, cadascuna de les companyies rebrà 1.000 euros i altres serveis proporcionats a través de diferents entitats. La Asociación de Rádios Universitarias ha entregado los premios ARU. Este año se han valorado producciones radiofónicas emitidas durante la pandemia a través de las emisoras universitarias. Pues bien, Radio UMH está de enhorabuena. Su iniciativa Amor Confinado ha obtenido el segundo premio. Se trata de un concurso solidario de micro relatos organizado el año pasado durante el confinamiento al que se presentaron casi 100 propuestas de toda España. La emisora de la UMH consiguió que el importe íntegro de los premiados se destinara a la Fundación UMH para elaborar protecciones parasanitarios de los hospitales de la provincia de Alicante. El primer premio de este peculiar concurso se lo llevó el micro relato Euclides. Su autor es Daniel Valero, miembro de la Comunidad Universitaria de la UMH. Euclides la observaba posada en la barandilla. Es una situación caóticamente calmada. Atrás han quedado la agitación de las clases, el estrés de los exámenes. Ya no tiene que esconderse como lo ocupa que es. Aún así, observa temeroso como su vecina pasea por el gallinero. Como canta. Como baila. Esperando alguna señal. Una señal que nunca llega. Cuando decide dar el paso lleno de orgullo, se dispone a llegar a su objetivo y darse a conocer. Coge impulso y se dirige a su destino, trazando una línea recta. De repente, un reflejo. Un brillo. Euclides lo ve venir, pero ya no puede frenar. Es demasiado tarde. Su pico primero y el resto de su cabeza después se estampan contra el cristal de la ventana, haciendo que se desplome sobre el suelo. Avergonzado, bate las alas en retirada. Cada axioma de su vida era mentira. La distancia más corta entre dos puntos no es siempre una línea recta.